A mí lo que me da risa de la UDI en particular es que cuando se trata de Mapuche no le gustan los recursos judiciales pero cuando se trata del papá de su presidente Javier Macaya Déjame terminar, déjame terminar Acusado y denunciado por abuso de cuatro menores de manera reiterada entonces miran para el lado cuando acuda al Tribunal Constitucional para si es que eventualmente es condenado pasar su condena en libertad Ahí miran para el lado Obviamente tú lo que vas a decir es que no no son casos comparables porque en un caso hay un condenado y en otro caso todavía hay un juicio Bueno, pero es que ahí es cuando ustedes hablan sin saber Ahí es cuando ustedes hablan sin saber El caso Celestino Córdoba es un caso que judicialmente está muy cuestionado políticamente muy cuestionado O sea, no te gusta la sentencia, es problema tuyo No, no, es que sabes lo que pasa Ahí es cuando tú hablas sin saber Sabías que en todo el juicio de Celestino Córdoba se basaron, la única forma de encontrar pruebas fue basarse en las normas excepcionales de la ley antiterrorista que fueron y que no se aplicaron ni la ley indígena en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo Sabías que en su juicio hubo 7 absueltos 2 juicios anulados y solamente un condenado Sabías que Bueno, el mismo Mache lo dice y toda la comunidad de que acá hubo un montaje ¿Por qué montaje? Pero están los precios ¿Te suena? Oye, ahí están hablando del globalismo Te suena Te suena Te suena Te suena Déjame terminar ¿Qué te pasa? ¿Cómo viste tan poca empatía con una familia que nada? ¿Te suena la unidad de inteligencia de servicio de carabineros? ¿Te suena? Pero mira Oye, te suena Dime ¿Te suena ese organismo del Estado o no? Servicio de inteligencia de carabineros Sabes que está comprobado que hubo un montaje y que ese montaje se llama huracán ¿Sabes que eso está comprobado judicialmente? Que hay condenados en eso Entonces no me vengas a decir que en Chile la policía no hace montaje porque está comprobado ¿Qué tiene que ver con el caso de Luxinger Macay cuando hay una familia muerta? Porque fue el mismo organismo y eso es lo que está discusando Todos los carabineros para ti son asesinos ¿Eso es problema? Y por último Son todos violadores de derechos humanos No he dicho eso Eso es lo que estás diciendo No te exasperes porque no he dicho eso ¿Pero que cómo no me va a exasperar? Cuando tú vienes acá al panel a decir que la sentencia de la justicia no el asesino como Celestino Córdoba estaba hecha Te está riendo en la cara de Jorge Eduardo, Eduardo Espera un poquito Y eso yo no te lo voy a permitir 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 No hay que hablar sin saber ¿Ya? Y yo te estoy dando hechos Acá hubo pruebas Por ejemplo Celestino Córdoba ¿Cómo fue procesado? A él le llegó una bala loca ¿Ya? Porque estaba en las inmediaciones del lugar donde se está haciendo donde se está realizando el enfrentamiento Esa bala loca quedó probada ¿Qué estaba haciendo ahí? Andaba paseando Que termine Fabián Que termine Fabián O sea, la única forma ¿Por qué lo agarraron detenido? Fue porque le llegó un balazo Una bala loca ¿Ya? Y quedó registrado en un juicio Probado en un juicio Que esa bala loca no venía De las armas que estaban En el enfrentamiento de Lucio ¿Y de dónde venía? Y la única forma No quedó Eso no se pudo probar No se pudo probar No se pudo probar Que fue producto de esa bala Entonces la conclusión Que tuvo que hacer el tribunal Porque obviamente la presión mediática Era enorme Era que La duda razonable ¿Cierto? Que es el criterio El criterio de juzgar la prueba Que existe en Chile Entonces yo lo que quiero decir Y con esto cierro Con esto cierro Yo en esto quiero ser muy claro Es que la UDI Tiene un doble estándar enorme Mira para el lado Cuando el papá El presidente de su partido Está defendiendo a alguien Que está acusado de abusar A cuatro de sus familiares Menores de edad Y cuando pasa esto Ponen el grito en el cielo Cuando ponen recursos judiciales Para dejarlo libre Mira para el lado Un doble estándar enorme Y hablar sin saber Hablemos con los antecedentes del caso Porque no es raro Y no es extraño Que en Chile Exista montajes judiciales Como pasa A ver Marasile Hay una ascendencia Hay condenados Entonces A ver ¿Quién le tiró la bala loca? Cayó el cielo Vinieron los alien ¿Quién lo quemó? Los que no estaban Los que no estaban Los que no estaban Pregúntale a los abogados De la familia ¿Por qué no pudieron probarlo? Y la fiscalía tampoco Pregúntale ¿Pan chorredo? ¿Pan chorredo? ¿Pan chorredo? Este es el negacionismo más grande Que yo he visto Del sistema judicial chileno ¿El cuero en los pachos? ¿Fueron los pachos? No se lo sacan ustedes El primero es que Javier Macalper Puede ser utilizado Como mecanismo de persecución ¿Por qué no? Sí, imagínate Por favor Oye, yo de verdad que estoy Estamos descubriendo la pólvora Elí Rodríguez Muchachos, necesito ordenar el programa Elí, mutea Macal Estoy impresionada Impresionada por el carerragismo El conformismo La poca seriedad Estamos hablando De que Fabián, acabas de decir Que hay un montaje Respecto de la muerte De dos abuelos Quemados vivos Y voy a hablar yo ahora Y tú cállate Te voy a hacer callar Porque te escuché Mucho rato Hablando Sandeces jurídicas Y yo voy a decirte algo acá Hoy Cuando hay una sentencia judicial Como la de Celestino Córdoba Que por lo demás Se acreditó Más allá de toda duda Razonable Como dice la sentencia En caso que no la hayas leído Es que indistintamente Que hay momentos De contexto Que pueden haber estado En el aire Y que habían Nexos causales Que no se pudieron amarrar El autor Intelectual Y material Está condenado Y punto Y así Como a tu gobierno De pacotilla Le gusta Indeutar delincuentes Y después resulta Que los detienen En hechos Delictuosos Consumados Te hablo En teoría técnica Porque a lo mejor Así entiendes El problema Que tiene nuestro país No es que Celestino Córdoba Este ordenado Para que se le otorgue La libertad condicional El problema En nuestro país En la casa Señoras y señores Es que la ideología De izquierda Trata a los delincuentes Como víctimas Y resulta Que los delincuentes No son víctimas Los bienes jurídicos Protegidos Como lo trata El derecho penal El orden público En relación a las normas Es lo que debe ser Protegido El bien jurídico Protegido ¿Eso qué significa? Que en vez de estar Peleando entre Cómo la orden O qué tribunal Emitió qué orden Deberíamos estar Discutiendo cuál va a ser La solución Para darle un punto final A que los delincuentes Sean tratados como delincuentes Y no como víctimas Porque las víctimas Que estamos afuera Tenemos que todos los días Estar preocupados De que nos maten en la calle De que nos asalten De que nuestros hijos En el asiento de atrás Mueran por una bala loca Entonces Señoras y señores En su casa Ustedes El 2024 Este año Vamos a tener Una responsabilidad Que es escoger A las autoridades locales Vienen las municipalidades Las municipales Vienen los consejeros regionales Y los gobernadores Eso significa Que van a estar unidos Con todas las autoridades Que tengan facultades Para tomar decisiones Si nuevamente Van a caer En el jueguito De que los delincuentes Son víctimas Nuestro país Se va a ir al carajo Y de verdad Que uno Como ciudadana normal Está aburridísima De que se rían En nuestra cara Como los delincuentes Se la juegan Salen y se dan vuelta Y nosotros Que queremos construir Un país seguro Nos mandan para la casa Con rejas Cortenla pues Ponte serio Fabián Tengo que saludar Lo primero que bueno Que en este debate Reconozcamos que Los distintos poderes del estado Y quienes ocupan Esos cargos Hay intereses políticos Hay críticas De acá De por medio Pancho Ruego acaba de decir Efectivamente El director general Tiene cierta cercanía Política Crítica a los fiscales En fin Eso se da Así que que bueno Que nos saquemos Un poco la careta Porque esas escandalizaciones Que los fallos Y uno no puede hacer Ni siquiera un análisis crítico Va en contra De un debate profundo Y quedarse En el eslogan Y no tratar de ir Un poco más al fondo Al análisis político Eso primero Que bueno Segundo Yo creo que obviamente Más allá de lo que pasa Con la formalización Que efectivamente Es una situación Escandalosa Desde ese punto de vista La decisión inicial Para mí Es igual a escandalosa Que el gobierno de Boric Haya puesto Y haya le dado Le haya dado un premio A quien Porque no olvidemos General Yañez Fue el encargado Del orden público Durante el estallido social Es decir Si hay algún responsable Por las violaciones De derechos humanos Que hubo Y eso está constatado Por múltiples informes De organizaciones De derechos humanos Y no precisamente de izquierda Human Rights Watch No es precisamente de izquierda Y dijo Y reconoció Que hay múltiples Violaciones a la derecha humana Entonces El encargado directo Quien estaba al mando De las operaciones De orden público Durante el estallido social Era el general Yañez Y lo primero que hace El gobierno Fue ponerlo a él Como director general Bueno Eso es lo que implicó Fue un pacto político Obviamente El gobierno de Boric Cuando asume Porque más allá De esta voltereta Asume y hace un pacto Primero con la desconcertación ¿Por qué? Porque busca Y decidió apoyarse En la desconcertación Más que En su base social Y en la movilización Porque son incapaces Segundo pacto Con carabineros Efectivamente ¿Con quién? Con Ricardo Yañez Entonces Ahí hubo Una decisión política Y eso El origen de todo este escándalo Viene ahí Y tercero Y con esto cierro Lo mínimo Que podría haber Es que Haya responsabilidades Judiciales y políticas Por violación De los derechos humanos En Chile Ha habido una campaña Sistemática De negacionismo Por parte de la derecha Ustedes me conocen Yo he estado acá Desde la segunda temporada Y desde el primer programa He tenido que pararme acá Y defender Lo que fue La movilización legítima La movilización masiva Y popular Del 18 de octubre Y he tenido que enfrentarme A esos gritos De escandalización Y que me gusta Cuando se escandalizan Porque Esa es una de las funciones Que tenemos acá Que es defender Lo que hoy día Se ha tratado de negar Mediante Un discurso negacionista Sistemático Por parte de la derecha Y que lamentablemente Ha Contagiado Y ha permeado también Al gobierno Y a los partidos Elí Elí Mira Es que yo de verdad Mara Dame un segundo De verdad Que encuentro insólito Pero insólito El no reconocimiento De la gran derrota cultural Que ustedes Y que tú Acabas de señalar Y has defendido Desde la segunda temporada Acá Eric Acaba de decir Que terrible Las 400 víctimas Bueno Que terrible Los 18 19 20 22 millones De chilenos Incluyamos El grupo Extranjero Que hemos sido Víctimas De la ineptitud De este gobierno Que hemos sido Víctimas De la ineptitud La incapacidad La poca Proligidad De tomar decisiones Políticas Que sirvan Para el bienestar De nuestro país Donde tenemos A 400 mil 322 y algo Miembros De la primera línea Miembros De la primera línea Que quemaron Chile Con montos De pensión De gracia Por sobre La PGU Y tenemos Abuelitos Abuelitas De la tercera edad Inválidos Que no reciben Ni un 20 Eso sí que son Víctimas Los que tuvieron Que cerrar Sus negocios Y para terminar Los que tuvieron Que cerrar Sus negocios Por estos delincuentes Que se arrogaban El derecho De defender A nuestra nación Te digo algo Ese cabro Que tú veis ahí No tiene Ni siquiera El atisbo De arrepentimiento Porque recibe Su pensión De gracia Él es víctima Del sistema Él es víctima Del maltrato social Él es víctima De los patines De raso No Él es víctima Del discurso tuyo Y de la izquierda radical Que lo único Que han intentado Es crear Un discurso De que nuestras autoridades Son malas Y resulta que no La ineptitud De este gobierno Ha hecho Que nuestro país No siga adelante Como corresponde Por su sesgo ideológico Y todo lo que ustedes Peleaban En algún minuto Cuando tuvieron La guitarrita ahí Para tocar No lo han hecho Nada Nada Y no han sido capaces De ejecutar Elie Rodríguez Si el tema Educación Es mucho más complejo De lo que uno cree Es una batalla Ideológica Que nuestro país Se ha instalado Desde hace muchos años En un comienzo Era el lucro Después evolucionando Fue la calidad Después Quien era el sostenedor Es decir Suma y sigue Las grandes críticas Y pobre El ministro De turno Porque ninguno Ha salido bien Lo que si me llama Poderosamente la atención Es que la teoría Que trata de instalar La izquierda en general Es que La posibilidad De escoger Una buena educación Está Determinada Por los recursos Y resulta Que no es así No está determinada Por los recursos Está determinada Porque una administración Gubernamental Como es este gobierno Tiene que crear Las iniciativas Y las instancias Para que personas normales Comunes y corrientes Tengamos la opción De escoger Este gobierno Desafortunadamente Estos con sus maripositas Que viven en Narnia Aunque yo creo Que Narnia es mucho Para el lugar No saben Qué hacer No saben Fabián Puelma Bueno El gráfico que mostraron De los resultados De la paz Muestra Que aún así Con todas las décadas Que han pasado En Chile Siga habiendo Una educación para ricos Y otra para pobres Esa realidad No cambió Pero si se ha hecho mal Fabián Bueno Pero a eso voy Partimos Quiero volver Quiero retomar Esa revisión histórica Pero porque algo Se te fue bastante Que por ejemplo No sé si se acuerdan Lo que significaba El liceo acuático Acuático Liceo acuático Busquen liceo acuático En internet Esa fue la razón Por la cual partió La movilización Del 2006 De los pingüinos Un liceo en lota Que se llovía Todos los años ¿Por qué? Municipal Por no tener Municipal Por no tener Justamente los recursos Y por la diferencia De la segregación Que existe Ese fue el origen Del movimiento estudiantil Por el cual Todos nosotros Nos movilizamos Y si no se ha resuelto El problema Y si no se ha resuelto Ahora voy a eso Y si para mí Si no se ha resuelto El problema No engañes La discusión Era el final Dos casos Uno La precariedad Y la segregación En la educación Primero Segundo ¿Cuál fue el emblema Del 2011? La Universidad del Mar Institutos técnicos Liceos Y colegios particulares Solucionados Que se creaban Para hacer negocio Y estafa ¿Por qué no se solucionó? No, pero déjame terminar Fabián, necesito que se apure Por favor Fabián, termino con esto Si no me interrumpen Termino Si no me interrumpen Termino No se solucionó Ese tema Porque no se cambió La lógica No, porque el gobierno Tuyo De Elí Rodríguez Porque no se cambió Y no se cambió La lógica Que estaba detrás De las políticas Por ejemplo De la concertación Es replicar La lógica De crear Un entramado burocrático Que no escucha Y no decide Con las comunidades educativas Y con esto cerro nomás Lo terrible Lo terrible De lo que está pasando En Ñuñoa Es que Revolución Democrática Del Frente Amplio Le está regalando En bandeja A la derecha Hablar de educación pública A los profesores Ese es el problema Que hay Entonces Eric No te enojes tanto Le digo a él No te enojes tanto Cuando nosotros le decimos Oye Impulsemos una humanización Para parar los despidos No te enojes No soy anticomunista Marco Enrique 30 segundos La única Que no podía ser Mi interlocación Es la Carol Cariola Que Carol Cariola No podía ser mi interlocación Porque es diputada Solo un detalle Un detalle técnico Nos tenemos que despedir Elí Rodríguez Si El tema de educación Es mucho más complejo De lo que uno cree Es una batalla ideológica Que nuestro país Se ha instalado Desde hace muchos años En un comienzo Era el lucro Después evolucionando Fue la calidad Después Quién era el sostenedor Es decir Suma y sigue Las grandes críticas Y pobre El ministro de turno Porque ninguno Ha salido bien Lo que sí me llama Poderosamente la atención Es que la teoría Es que la teoría Que trata de instalar La izquierda en general Es que la posibilidad De escoger una buena educación Está determinada Por los recursos Y resulta Que no es así No está determinada Por los recursos Está determinada Porque una administración Gubernamental Como este gobierno Tiene que crear Las iniciativas Y las instancias Para que personas normales Comunes y corrientes Tengamos la opción De escoger Este gobierno Desafortunadamente Estos con sus maripositas Que viven en Narnia Aunque yo creo Que Narnia es mucho Para el lugar No saben Qué hacer No saben Fabián Puelma Sí, mira Bueno El gráfico que mostraron De los resultados De la paz Es dramático Aún así Con todas las décadas Que han pasado En Chile Siga habiendo Una educación para ricos Y otra para pobres Esa realidad No cambió Pero si se ha hecho mal Fabián Bueno, pero a eso voy Partimos Quiero retomar Esa revisión histórica Pero porque algo Se te fue bastante Que por ejemplo No sé si se acuerdan Lo que significaba El liceo acuático Acuático Liceo acuático Busquen liceo acuático En internet Esa fue la razón Por la cual partió La movilización Del 2006 De los pingüinos Un liceo en Lota Que se llovía Todos los años ¿Por qué? Municipal Por no tener Municipal Por no tener Justamente los recursos Y por la diferencia Y la segregación Que existe Ese fue el origen Del movimiento estudiantil Por el cual Todos nosotros Nos movilizamos Y si no se ha resuelto El problema Y si no se ha resuelto El problema Ahora voy a eso Y si para mí Si no se ha resuelto El problema No engañes La discusión Era el final Dos casos Uno La precariedad Y la segregación Y la segregación En la educación Primero Segundo ¿Cuál fue el emblema Del 2011? La Universidad del Mar Institutos técnicos Liceos Y colegios particulares Resolvencionados Que se creaban Para hacer negocio Y estafa ¿Por qué no se solucionó? No, pero déjame terminar Fabián, necesito que se apure Por favor Fabián, termino con esto Si no me interrumpen Termino Si no me tiran Para terminar No se solucionó Ese tema Porque no se cambió La lógica Que no escucha Y no decide Con las comunidades educativas Y con esto cerro nomás Lo terrible Lo terrible De lo que está pasando En Ñuñoa Es que Revolución Democrática Del Frente Amplio Le está regalando En bandejas A la derecha Hablar de educación pública A los profesores Ese es el problema que hay Entonces Eric Eric No te enojes tanto No te enojes tanto Cuando nosotros le decimos Oye Impulsemos una demunización Para parar los despidos No te enojes No soy anticomunista Por el siguiente Marco Enrique 30 segundos La única No podía hacer mi introducción Es la Carol Cariola Que Carol Cariola No podía hacer mi introducción Porque es diputada Solo un detalle Un detalle técnico Es mi lista Nos tenemos que despedir El diputado